Y es que ahora pienso en ti a cada instante Y ya no me conformo, no, 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 no Solo consolarte Si tú supieras cuánto quiero acariciarte el pelo Si pensaras cómo te he hecho Si me quisieras cómo te quiero Pam, pam, pam Si tú supieras cuánto he pensado en abrazarte Si tú supieras cuánto he deseado Con tus labios se regalé Y es que ya hace tiempo que me atrae algo hacia ti Y me extraño, pues yo nunca, 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 nunca Nunca lo creí Mujer, tu hermoso nombre a mi vida quiero unir Mujer de raro corte Conmigo te quiero a ti Y es que ya hace tiempo que no dejo de pensarte Y es que ya hace tanto tiempo que no quiero, no, 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 no Solo soñarte ¡A huevo, reslón! ¡Y lo que hace, venina, verra!